La presidenta de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel, Noemí Ruiz de Becerra, expuso que la reactivación va muy lento por la falta de turismo que está llegando al destino. Pero a pesar de lo difícil de la situación, se han abierto los parques, la zona arqueológica y el museo de la isla. Dijo que han hecho alianzas con empresarios, el sindicato de taxistas y tour operadores. Hay optimismo que los próximos meses que faltan para que finalice el año haya un aumento del turismo con la llegada de más vuelos internacionales y nacionales. Lo primero es decir que estamos totalmente operando a todo lo que da, al 100, los tres parques y ya el museo también está funcionando. No creo decir algo que no sepamos todos los que vivimos en Cozumel. El número de visitantes sigue siendo todavía pequeño y desafortunadamente, igual que casi todo el sector turístico de Cozumel, dependemos en gran medida de la industria de cruceros y la industria de cruceros aún no se reactiva. Por lo tanto, seguimos teniendo números de ingresos a los parques bastante bajos. Pero nuestra tarea es seguir adelante y estamos haciendo muchas alianzas con otros actores turísticos de aquí de la isla, tour operadores, con el sindicato de taxistas, con hoteleros, y de esa manera y entre todos, pues estamos tratando de reactivar la actividad económica de Cozumel, la actividad turística. Yo les animo a que visiten nuestros parques, Punta Sur está divino, pues Chancanami se diga, también San Gervasio ya está abierto, y el museo de la isla que recién inauguramos en febrero de este año, y casi al mes tuvimos que cerrar por la pandemia, vale la pena que hagan una visita con su familia. De verdad que está a la altura de los mejores museos de la región. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo.